El nombre de Witthaus empezó siendo una broma. Le dije en una entrevista a Pitchfork y se extendió a partir de ahí. En esa época había muchos grupos que yo los denominaba Raven Rock, artistas que empleaban mucho colorido en su música como Animal Collective y Dan Deacon. Los críticos se reyeron del Witthaus, pero realmente había una música alucinante. Hola, bienvenidos al Trazo Sonoro, canal dedicado al análisis, a la crítica musical o donde simplemente hablamos de temas razonados con la música. En el vídeo de hoy quiero hablar de un subgénero musical que nació más o menos alrededor del año 2010 en los hogares de muchas personas que realmente se ponían en su PC, que se sintieron atraídos por un subgénero musical que combinaba la electrónica, el hip hop y también, porque no podemos decir, el dream pop, un subgénero musical que realmente hubo muchos críticos que lo abrazaron, que lo veía una música ligada al anarquismo, al caos, que era muy interesante. Y otros críticos pues realmente lo vieron como una moda pasajera. Sea como sea, estoy hablando y quiero hablar del Witthaus, un subgénero que realmente hoy pues no tiene importancia o no tiene cabida dentro de lo que es la industria musical, salvo pues algunos flecos que comentaré más tarde, y un subgénero musical que duró poquísimo, pero creo que fue bastante interesante. Hablar de un subgénero musical cuando se trata del nacimiento en los domicilios de músicos o personas simplemente que realmente pues empezaron a trastear con una música, con un programa en su PC, pues es un poquito complicado, pero sí es cierto que nos podemos situar alrededor del año 2007-2008, cuando chavales pues realmente empezaron a cortar patrones de canciones bajo unos mismos ritmos, también digamos pues a bajar lo que es la velocidad de las canciones, una influencia muy importante de un subgénero dentro del hip hop, como es el Chopped and Scrawled, y también como no a tener influencias de bandas como The Cure, Cocktop Twins, también podemos citar a Joy Division, y también de lo que es el cine o lo que son las series, como por ejemplo Twin Peaks, todo esto con un aire de ocultismo donde el hecho de la brujería tenía una gran importancia, personas levitando, velas, luces apagadas, todo intentando crear a través de la música pues una relación, la persona que escuchaba este subgénero pues de miedo, de digamos de no estar tranquilo, de sentir todo muy extraño, y también digamos lo que son los nombres que se ponían estos creadores, utilizando sunónimos tales como triángulos, también las cruces al revés, el hecho de números, y esto pues estaba en cierta forma ligado a otro subgénero que nació un poquito también por estas fechas, por decirlo de alguna manera, como es el Vaporwave, pero mientras el Vaporwave realmente pues se creó siendo una música, en cierta forma agradable de escuchar, aunque tenía todo este digamos mundo onírico, pero era agradable porque cogía pues canciones que venían de música de ascensores, o música que te podías escuchar en el centro comercial, Vaporwave hacía todo lo contrario, realmente pues se abrazaba a ese mundo gótico, a ese mundo religioso, de cristianismo más oscuro, y le daba la vuelta para que realmente fuera algo incómodo, todo esto pues hizo que muchos críticos, como os he comentado, pues no le gustara, o pensaran que realmente pues era una cosa pasajera, para reírse, a donde iba pues un chico o una chica poniéndose como cinco triángulos como nombre, que realmente pues lo único que hacía es ralentizar las canciones, como cuando pues escuchabas en un Walkman cualquier cosa, y lo que son las pilas pues se gastaban, y las voces pues se hacían mucho más graves, que era una gran influencia del Chopped and Scrawled del Hip Hop, un subgénero que es lo que hacía, ralentizar las canciones, parecer digamos pues que está muy densa la canción, como muy poco a poco, y realmente todo el imaginario de White House a nivel de electrónica, pues fue acogido de una forma extraña, pero eso no quita que hubo artistas increíbles, maravillosos, que hicieron de este género musical, pues algo único, tanto para bien como para mal. Estos artistas empezaron a subir sus creaciones, sus canciones, con ese arte tan digamos místico, como os he comentado, a través de webcam, a través digamos de blogs, también pues en propias webs, donde pues ellos pues subían este tipo de música, sin darse a conocer, solamente con este seunónimo, ligado pues digamos a los triángulos, a las cruces, sin saber quién es la persona que realmente estaba detrás, a veces era un mismo creador, que hacía diferentes proyectos, y que sin embargo pues lo englobaba con diferentes nombres, todo un poco extraño, todo un poco pues difícil de seguir la pista, y nos encontrábamos pues seunónimos, como por ejemplo, Balam Akam, Laker Radio, Greek Glil, Mater Suspira Vision, pero hay un grupo que podemos decir que sin duda pues resaltó por encima de todos estos, el grupo que diría que siempre nos viene a la cabeza cuando hablamos del subgénero de White House, y que se le puso la etiqueta, en cierta forma, de forma acertada o no, que fueron los creadores de este subgénero, como es Salem. Salen fue una banda que se inició pues alrededor del año pasado, el año 2007-2008, cuando realmente pues se inició lo que era el subgénero de White House, que en un principio pues tenía tres integrantes, John Holland, Jack Donohue, y Heather Marlatt. Digamos que la banda comenzó un poquito cuando John Holland conoció a Heather, digamos en la universidad, John realmente pues siempre fue el cerebro de la banda, quien pues hacía un poco las músicas, era una persona que tenía instrucción musical, a partir de los seis años pues comenzó a tocar el piano en casa, tenía pues unos padres que se habían dedicado a la música, aunque realmente siempre llevó una vida, al menos lo que él ha comentado en entrevistas, pues una vida difícil, cercano digamos pues a las drogas, a realmente pues irse de casa muy temprano, incluso hay que decir que durante un tiempo que le estaba estudiando, pues se dedicó a ciertas prácticas sexuales que le marcaron y que siempre ha dicho que ha sido una forma parte de su carácter. Hay una entrevista de John Holland que no tiene desperdicio hablando digamos de su adolescencia o cómo vivió digamos sus primeros años de su vida. El caso es que conoció a Heather, dejó la universidad y ellos pues vieron que tenían un mismo interés digamos musical, lo que es digamos pues la electrónica más abrasiva, también pues les unía el arte, este ocultismo, la fotografía, y empezaron pues a crear música en la casa de John de una forma pues muy loca, realmente pues sin pensar que esto pues algún día sería pues un grupo o que crearía pues algún tipo de género. Comenzaron un proyecto que se llamaba World See y todo pues hizo que un poquito más tarde John conociera a Jack Donoghia, que realmente pues era una persona que venía del hip hop, tenía un proyecto muy interesante llamado John Cream, donde pues Jack rapeaba este rap que os he dicho, esta influencia bajando un poco los decibelios con esta voz tan grave, pasada por filtros, pasada por reverbs, pasado digamos por coros, y bueno ya cuando conoció a John y John conoció a Jack, se dieron cuenta que tenían pues ideas muy paralelas, que habían vivido experiencias pues muy parecidas, y que realmente pues serían muy buenos amigos, y que querían crear una música distinta, que exorcitara todos esos demonios, y nunca mejor dicho, que tenían dentro junto a Heather. A ver, realmente pues la banda comenzó a grabar una serie de P's, de mixtapes, que con el boca a boca fueron conociéndose digamos entre un público minunitario, a través de internet, cuando hacían copias físicas digamos de sus primeros trabajos, se vendían al momento, y todo fue pues digamos una bola de nieve, que fue rodando, que fue haciéndose cada vez más grande, todo esto ligado a lo que os he comentado, todos estos artistas que realmente pues hacían música en su casa, y todo acabó cuando finalmente pues Salem lanzó lo que sería su primer trabajo, y un punto importante dentro del género de White House, porque hizo que lo que es digamos este estilo musical, estallara y fuera conocido para todo el mundo. El primer álbum de Salem se tituló Kid Night, fue lanzado por un sello que hizo bastante bien al género como Ironsound, un disco de 12 canciones, que bien podíamos dividir en tres sonoridades distintas, por un lado tenemos temas donde Heather pues ponía su voz angelical, ponía una voz pues que se entrelazaba con la electrónica, que realmente no sabías muy bien que decía, que la utilizaba como un instrumento más, pero tenían algo especial, por otro lado teníamos esas canciones donde Jack pues rapeaba, su voz era pasada por filtros, por vocoder, realmente muy grave, y con unas letras que realmente pues muy cercanas a la violencia, digamos al sexo, a la manipulación de cuerpos, todo un poco pues extraño, que no tenía ningún tipo de censura, y por otro lado tenemos las canciones, más ligadas en cierta forma al post-punk, donde la guitarra tenía cierto protagonismo, que eran creadas, y donde tenía pues mayor fuerza, su líder digamos de este grupo, como es John Holland, el disco pues realmente fue escuchado, tuvo cierta repercusión, muchos medios musicales, pues decían que era increíble, y le sorprendía, o esto leí, que estos tres chicos, realmente fueran los autores materiales, materiales de este disco, más cuando tenían actuaciones en directo, su primeras actuaciones, donde la banda pues realmente hacía directos muy malos, hay que ser sinceros, por un lado tenemos que los rapeos de Jack, pues no estaban a la altura, también pues la forma de rapear, la voz no tenía filtro, y algo se perdía por el camino, por otro lado teníamos a John, y a Heather, que realmente cuando estaban en directo, pues parece que no estaban ahí, que realmente no daban todo de sí, todo un poco extraño, y eso pues creó que mucha gente dijera, que todo esto pues era un producto comercial, aunque la banda siempre dijo, que ellos pues no estaban interesados en el directo, y que bueno, realmente el hecho de hacer conciertos, pues fue una prueba, y porque realmente hay que ser sincero, pusieron mucho dinero en la mesa, y al final pues aceptaron, pero nunca tuvieron intención, de llevar lo que era su música, a lo que era el directo, el disco realmente es un disco majestuoso, increíble, que es imposible que te deje indiferente, y de cierta forma es la pieza angular, de este subgénero, tanto como es el Floral Shop, para el Vaporwave, podemos decir que la piedra, o digamos donde se centra, todo este subgénero, del White House, es sin duda, este King Knight de Salem. ¡Suscríbete al XFM! ¡Suscríbete al XFM! Un año más tarde, en 2011, la banda publicó un EP, titulado, I Still In The Night, que parecía más, una colección de canciones, que eran descartes, de ese disco que fue Kid Knight, a partir de ahí, la banda desapareció, no dieron más conciertos, no tuvimos más entrevistas, y no publicaron, pues más música, y fue un poco difícil, seguirle la pista, si tú querías saber algo de la banda, pues tienes que mirar las redes sociales, de sus miembros, aunque nunca hacían mención a Salem, ni el pasado de la banda, ni si publicarían más cosas, simplemente había unos cuantos fanáticos, que a través de blogs, a través de webs, pues preguntaban que eran de sus miembros, o veías también en fotos, o yo que sé, en redes sociales, a Jack, pues con celebrities, como por ejemplo, Courtney Love, o también que fue, y estuvo en los créditos, del Jesus de Kanye West, pero poquito más, lo que era la banda Salem, parecía que nunca, había aparecido, y esto iba de la mano, de lo que era el subgénero, el White House, podíamos decir, que murió, aunque bueno, también podríamos decir, que nació en cierta forma, muerto, pero los artistas, realmente, pues dejaron de publicar cosas, hubo una serie de discos, una serie de canciones, yo quiero citar, como por ejemplo, el primer disco de Balan Akam, un disco muy bueno, que me gusta bastante, pero poquito más, realmente, pues no tuvimos muchas noticias, los críticos, ya es que ni criticaban, digamos, al subgénero, y bueno, había algunos artistas, que iban subiendo alguna cosa, en internet, pero poco más, pero esto no quita, que el White House, como subgénero, tuvo una gran influencia, en músicas, en bandas, en vídeos, en anuncios, en artistas, que digamos, hacía música, un poco para la gente, más joven, y por ejemplo, yo quiero hablar, que Beyoncé, la gran Beyoncé, pues salió bailando, una canción, de Balan Akam, recuerdo también, a Fred Das, de Lynn Biscuit, diciendo, pues lo mucho que amaba a Salem, y canturreando, en un vídeo en internet, la canción SICK, o sea, en cierta forma, lo que fue el White House, pues vino para irse, pero sin embargo, dejó, pues un poco de influencia, en la música, más mainstream, o digamos, en otro tipo de músicas, y estaba presente, de una forma u otra. La cosa es que, 10 años más tarde, de lanzar, lo que fue su primer trabajo, después de no tener noticias, de la banda, de pensar, que fue una cosa pasajera, que realmente, pues la banda, no estaba en activo, en 2020, publicaron, su segundo trabajo, titulado, First in Heaven, 10 años después, de Kid Knight, una cosa muy loca, realmente, el disco, pues tenía los elementos, típicos y tópicos, del White House, que ya habíamos escuchado, tanto en Salem, como otros artistas, pero este disco, tiene una característica, especial, que Heather, ya no está en la banda, no tenemos sus canciones, y realmente, salió, se ve, supimos después, que se leó de la banda, o la echaron, de una forma un poco abrupta, realmente hubo un cruce, digamos, de comentarios, de argumentos, de críticas, de Heather a la banda, a estos dos chicos, que realmente ella, pues, se sorprendía, de que la habían echado, o no habían contado con ella, para lanzar, este segundo disco, un disco, realmente, muy bueno, que hizo las delicias, a los fans, del ahora, dúo de culto, un disco, pues que ya tenía, estos elementos, del White House, tenemos estas canciones, de Hip Hop, donde rapeaba, Jack, también teníamos, estos temas, más cercanos a la electrónica, por parte, de John, pero, el disco, no tuvo la repercusión, que realmente, pues, tuvo su primera obra, Kidnight, de hecho, pues, el dúo, hizo una serie, de declaraciones, una de las pocas, entrevistas, que hicieron, diciendo, que ellos jamás, habían dejado, de hacer música, y que realmente, pues, durante estos 10 años, habían estado, trabajando, de cualquier cosa, que no querían, que el grupo, pues, digamos, tuviera, estuviera en primera vista, para los críticos, ni para el público, y que realmente, cuando todo el White House, pues, tuvo tanta importancia, que se abrumaron, un poco, y quisieron, pues, llevar una vida, un poco más, oculta, o, digamos, no está tanto, en los focos, dentro de lo que es, la industria musical, a partir de aquí, pues, la banda, hoy día, no se sabe, si sigue en activo, yo quiero pensar, que sí, aunque no dan conciertos, no conceden, entrevistas, no hay noticias, no publican nada, en las redes, no hay nada, en la mixtape, pero bueno, a día de hoy, tenemos dos discos, que son, bastante buenos, y que esperamos, que en el futuro, pues, nos traigan, más trabajos. ¿Qué podemos decir, a día de hoy, de lo que es, o fue, el White House, realmente fue, un subgénero, que creo que estuvo, ligado, en cierta forma, digamos, al neoliberalismo, salvaje, al capitalismo, al hecho, que muchos chavales, pues, pudieran crear, su música, en casa, al mundo de los memes, y que ha tenido, una gran influencia, lo que es la música, la industria musical, estos géneros, subgéneros, que luego se transforman, en otros, que realmente, uno no sabe, qué fue, pero, tengo que decir, personalmente, que me gustó, muchísimo, haber vivido, el nacimiento, de White House, porque fue, apasionante, no paraban, de salir, artistas, de canciones, que tú, escuchabas, y que decías, esto es White House, porque tiene, estos elementos, también hubo, muchos artistas, diseñadores, gráficos, que cogían, aspectos, del White House, para hacer su arte, y que fue, sensacional, fue una cosa, como muy cortita, muy intensa, y que realmente, pues, demostró, que mucha gente, desde sus casas, sin grandes producciones, sin grandes nombres, sin tener, que dar la cara, pues realmente, podían crear, una música, maravillosa, un arte, espectacular, y que realmente, pues, me gustaría, que tuviera, un poquito más, más de vigencia, o que estuviera, más en boca, de todos, pero bueno, que nos quiten, lo bailado, nada más, dejad los comentarios, por favor, que os pareció, el White House, o que os parece, os podéis suscribir, darle a like, y nos vemos, en el siguiente vídeo, que vaya, muy, bien. M.